La Panamá, para todo el mundo Suelto, el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí ¿De qué viviré? Del perfume de tu diente Deslizando una rosa en tu cuerpo Subocando al amor La Panamá, para toda la esperanza Dependeré de ti hasta el final No me caeré en las lágrimas de tuya No me sientes perdido de tu sensualidad De siempre que ayer Suelto, el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que me merezca el perfume de tu piel Y deslizando un arroz en tu cuerpo, provocando al amor La palabra de la luz